Martínez va, juega hacia adentro Martínez, recupera, Estrada para Esportivo Belgrano, Estrada, Francia que no puede, traba Francia, llegaba Rojas, no puede ahora con el jugador Aguirre, Arguello reclamaba. La pelota de López Macri, López Macri por afuera, va Urquiza señores, lucha Mena, mete, traba Mena, ganaba también el jugador Aguirre, el 5 de Esportivo Belgrano. Aníbal, Moreno, buena bola señores, atención, centro para Cospetti, le quedó Cospetti, Aníbal, arriba, siga, siga, recupera la pelota otra vez Aguirre, la metió por la lente de Aguirre, atención, viene Cospetti. No hay falta, no es árbitro, se queja en todo el banco deportivo Belgrano señores. Buen quiche ahora de Aguirre, Aguirre la metió para García, en su segundo ciclo frente del club, lateral para Alex Aguirre. Llave para la derecha, para que venga Walter de Sao. Carlos Arriola, o Nicolás Iza, ahí va Nicolás Iza, jugada preparada, bien Aguirre, muy bien, se va por la última línea, va a levantar el centro, ahí va, cae dentro del área, la saca muy bien Aguirre. El Mati Barbero, era para Arguello, presiona bien arriba, la verde, ahí la va a ganar Aguirre, le va a quedar a Capurro, la abre para Gallardo, la saca Uruguay, no busca Arguello, gana en las alturas Rodríguez, ahí gana Aguirre, le queda Pipo Bellucci, falta abajo, le quedó a Catube, retrotrae la jugada, muy fuerte, muy fuerte contra Aguirre, que está haciendo un partidazo Alex, el equipo de defensores de Belgrano, en los primeros segundos, Aguirre, la abre para el Mati Barbero, está preparada, da la orden González, la pelota va a caer dentro del área, la saca Moreira, va a complementar, Alex Aguirre, le quedó a Escobar, muy bien para el Juan Pifrancia. De Villa Ramallo, por ahora lo viene logrando bien Esportivo. Se viene Esportivo con Aguirre, la abre para el Mati Barbero, para Barbero, la ganó Aguirre, va a ir el versilero de Sousa, muy bien Moreira, para el Mati Barbero, Alex, en su debut absoluto, en un torneo Pedralá, para el juvenil Esportivo, muy bien la hizo de Sousa, viene por izquierda Walter, la abre para el Juan Pifrancia, peguele, Juan Pipeguele, Beso, le queda Serrano, le queda Serrano, gana muy bien Alex Aguirre, la abre para el Mati Barbero, está ganando Esportivo 1x0 aquí en San Francisco, también está en gancha, Barbero, hacia atrás para el Mati Barbero, hacia atrás para el Capurro, Aguirre, Barbero, de Sousa, Luchy, Aguirre, pelea el Chiqui, le queda Aguirre, y viene Alza, ganó Aguirre, ahí tiró, Abraham, levanta el centro, corta Alex Aguirre, rebotó la espalda de Johnny Gallo, Francia, Alex Aguirre, Capurro, Aguirre, Barbero, queda Capurro, Alex Aguirre, izquierda, Aguirre, presiona Fiorotto. Poder generar desnivel en el uno contra uno con De Sousa, que cuando estuvo mano a mano, siempre ganó en lo que va del partido. Alguien hacia atrás, con madera, jugada del anterior Desportivo, había muchísimas piernas, le da imposible sacar el remoto. Sí, en ningún momento. Y abajo, y dentro del área, abriendo sus piernas. Para Bandiera, ganó Gallardo, para su pierna más hábil, y Jorge, sacó el pie en el remate. Ahí la recupera Fiorotto con Alex Aguirre, la pinchó. Aguirre, para Barbero, que la pisa, que bien, que la hizo, que viva el fútbol, Mati. Aguirre, para Capurro, Alex Aguirre, Pippo Villucci, se la deja Aguirre, más abroquelado el equipo. Aguirre, Francia. No se le da ni la trayectoria de los dos, sinceramente. Tiene siete jugadores que son San Francisco, esa es la metodología que está utilizando. Derecha, ¿no? Aguirre, cerca de él está Arroyo, va a jugar atrás. Con Molina. Molina en veinticuatro. Había que probar por ese sector nomás, que es donde dicen que es donde más cómodo se siente. Veinticuatro. Pecho de Alex Aguirre, lo molestaba Fabricio Red. Fondo en veintisiete. Con ese balón, jugando Alex Aguirre. Con el arquero Quintero y Acha, le quedó a Magno, metió al centro. Al pie de Rossi. Segundo tiempo, gana Central 1-0. Jugaba en la pelota por el medio. La quería llevar Aguirre. Jugó con Arguello. Después Estrada. Aparece Rossi. Al pecho de Alex Aguirre. Faltá.